¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video de FC25 Y en esta ocasión vamos a estar reaccionando al segundo pase de temporada que tenemos aquí en FC25 El primero ya acabó, que fue el primerito que tuvimos Tuvimos cartas de Total Rush, cartas de icono en préstamo como Gareth Bale Y en esta ocasión vamos a ver cuál es la segunda temporada Es la primera vez que voy a entrar a ver el pase de temporada Y vamos a verlo juntos para ver qué recompensas nos van a estar dando en estos sobres y objetivos que nos van a estar agregando al juego Ok, vamos a temporada de FC Y ok, tenemos 28 días para completar este pase Como ven ya tenemos los centuriones A primera vista, bueno vamos de uno en uno El primer nivel tenemos recompensa en paquete Vamos a ver qué tenemos aquí Podemos escoger recompensa para clubes Hoy Ultimate Team Entonces tenemos un tatuaje, 7500 monedas de clubes Y dos de 75 Entonces el primero está muy yakis El segundo, el tercero, vamos en orden Ya sé que quieres llegar al tercero Es un pack de oro de especial de 78 Una carta de más 78 que 100% te va a tocar una de 78 de media En tercero tenemos al Dibu Este portero que va a ser de centuriones Esta carta que es, sí, vamos a tener ya eventos de centuriones Tenemos al Dibu Martínez Con un préstamo de 4 días Al momento de que lleguemos a este nivel 3 Vamos a tener la opción de tener a Dibu Martínez durante 4 días Entonces es una carta de centuriones Me imagino que también va a estar transferible Va a estar disponible en sobres Por eso solamente nos la dan por 4 días Tiene el total plus Bueno, el playstyle plus de 1 contra 1 La chique Que sí, bueno, ya está chetado esa madre Que sí, bueno, ya está medio complicado Ahorita con los porteros que estoy viendo que achican mucho Entonces este va a ser buena carta Paquete en recompensa, nivel 4 Dos de 78 Vamos con otra de aspectos básicos de Ultimate Team Si nos parece Esta, esta, sí, aspectos básicos de plantilla Estorrent Una carta para medias Ok, tenemos un O tenemos doble recompensa Ok Un Un Estilo de química de cazador y de sombra Creo que es bueno En nivel 7 5 de 78 En nivel 8 A Greilich Centurión Y de igual manera nos lo prestan 4 días O sea, digo, ¿para qué nos lo dan en préstamo? Pero, bueno O sea Me desagrada ver Es la idea de que nos lo den en préstamo Mejor denos unas cartas Que podemos meter incluso en un SBC Pero Bueno EA Sports Siendo EA Sports Greilich Malen También extremo derecho Se ve muy bien esta carta 89 de regate 93 de ritmo Playstyle Plus de paso veloz Tribela Se ve esta carta bien Greilich Nunca ha sido De mis favoritos Aquí En el Ultimate Team Pero bueno Aquí podemos escoger 3 de 80 Nivel 10 Nivel 11 Fleury Carta de aspectos básicos 5 de 78 Un player pick Un player pick De Más 82 Nivel 14 3 de 81 Digo, yo no No me emociono por las recompensas de clubes Porque nunca lo juego Ok, esta carta ya no la dan Esta ya no es en préstamo Es tolizo Duelizo del Olympic De Lyon Con Mediocampista 86 de tiro Regate 82 Paso 84 No tiene ningún Playstyle Plus En oro 16 5 de 80 17 2 de 82 Un pack de futbolistas De 83 O sea Un futbolista De 83 Tenemos 83 Nivel 19 3 de 82 20 Carpenter Ok, nos siguen dando Contenido aquí En medio No voy a decir la palabra Porque me pueden Bloquear de YouTube Pero 2 de 83 O sea Nivel 21 Nivel 22 5 de 80 2 de 83 Nivel 23 Ah chinga Nos vuelven a meter Al Dibu Martínez En el nivel 25 Uno de Un Playgpid De más 83 Nos vuelven a dar Al Dibu Martínez Supongo que van a A tenerlo como Esta carta Va a ser Digamos Una de las más rotas No sé Quiero suponer Entonces Por eso es que Lo pones dos veces Para que No sé Si lo quieres Sigas abriendo Packs O incluso Lo compres Tenemos Tenemos a A Billy De iconos De media De 90 Vamos a ver Tiki Taka Playstal Plus Pase de 90 Regato de 89 Ritmo de 82 Ok Se ve bien Esta carta 5 de 82 2 de 84 Nos dan Nos dan a Turán Hoy Es muy buena Carta Turán Pero pues Tiene Mapache Y Barrida Un defensa Derecho No sé si se puede Poner en Sí Como defensa Central Se puede poner Como defensa Central Es una carta Muy buena Pero pues ¿Por cuánto Tiempo Nos lo van A dar Por 4 días 4 de 84 Estos ya son Supongo Los 10 últimos Niveles 2 de 86 Una estética De excelencia Yo supongo Que nos van A dar Otra vez Como La La evolución Morada Que hace Tu Tu carta Morada No sé Qué color Sea Ok 2 de 87 Nos vuelven A dar A mal En nivel 34 Y Bueno Solamente Son 35 Niveles Y en el Último Tenemos Un 100 De Más 75 Entonces Digo El pase Temporada También va A estar Muy Pero muy Deficiente Otra vez No No entiendo Por qué No nos Dan Estas Cartas En Préstamo Prefiero Que nos Nos den Las cartas Intransferibles Pero pues Para qué Los queremos En préstamo La verdad Que no No sé Qué Pasa Y Otro Pase de temporada Que Fracasa En Personal No me Gustó No No me Incentiva A querer Terminarlo Simplemente Pues Pues son Sobres Gratis Que puedes Ir Abriendo Y Ahí Te puede Salir Una que Otra Sorpresa Pero Bueno También No Tenemos Muchas Cartas Que nos Den Solamente Estas De Aspectos Básicos Pero Nada Chicos Este ha sido El pase De temporada Espero Les haya gustado Este video Y pues Nada Suscríbete Deja tu like Y tu comentario Nos vemos En el próximo Video